¡Suscríbete! Y tú que no te enteras que la vida no se vive a tu manera Que la distancia más corta entre dos puntos es la misma carretera Y no hace falta rumbo ni destino, se cruzan a paso lento el camino Ya te dará tu morada, tu abrigo, tu vida, tu pan y tu risa Sobran ruidos, motores y falsos amores que mueren deprisa Jugándole con tercone la cara y los placeres Que devoto a mí la muerte nunca nos avisa Y el dinero que es un caballero ni es tan poderoso Lo que por un lado te da por el otro Te quita las cosas que se necesitan para que la vida merezca la pena Y no parezca una condena Mírate bien en los torcillos que la auténtica indigencia Que no es más que la impotencia de tu misma sociedad La misma que te muerde y que devora Cada segundo y cada hora y cada día que se va Y de las cosas que tengo no hay un tesoro mayor Que verme siempre a solas con el tiempo Que el tiempo es oro y ese oro es el de tu yo Que el tiempo que se rompienta ante mí cuando el mundo se levanta Que el tiempo que lo conviertes en la rutina que te atracanta Que el tiempo que cuando no me da el sol Es porque me está dando la luna El mismo gatín se descapa de él La forma más torna y más sinoportuna Esa es mi fortuna 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 Gracias